En mi pecho sacudas, una troca sin verano, se ve volar entre los cerros de la sierra, patrullando un R15, nueve pajarampieros asidados, peter agorra y guantes al agarro, el equipado, las caravanas, día y noche vigilamos, controlando a palastros y aguachecos de otro lado, las rocas cerrando, los ojos blancos, ni chorros nada, solo trabajamos, protegiendo a los que con el consolado, te descortivando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!